Es judío a escribir esta historia y narra básicamente la vida de Polsky, que es un polaco que perdió a toda su familia en la guerra. Se va a vivir a Latinoamérica, en este caso a Colombia. Se va a vivir a la montaña, a una casa que al frente tiene una casa desocupada. Luego de un tiempo, la casa del frente desocupada es habitada por otro señor de su edad. Esto es en la década de los 60's y al hombre se le mete en la cabeza que su vecino es Hitler. Entonces empieza a hacerle la vida imposible, empieza a investigarlo, a denunciarlo ante la embajada de Israel en Colombia. Y es realmente una historia, el guión es increíble, estamos absolutamente felices, ellos están felices en Colombia. Tenemos a Udo Kier que está interpretando a Adolf. Udo Kier es, de pronto en el nombre no lo van a reconocer fácilmente, pero si lo googlean se van a dar cuenta quién es. En Armageddon era uno de los científicos rusos. Sí, él es alemán y es un actor de Hollywood Top, es uno de los actores favoritos de Lars von Trier y de Gus Van Zandt. Y también está David Heidman que es como la estrella del cine escocés, que lo recuerdan, quien se haya visto el niño de la pijama de rayas, era el cocinero, el que pelaba las papas, uno de los judíos. Era un personaje muy lindo del niño de la pijama de rayas. En fin, es un proyecto hermoso, es un proyecto en el que construimos una locación. ¿Cuántas personas están trabajando? Alrededor de 90 personas en todo el proyecto, actores internacionales, actores colombianos también. Un proyecto de alrededor de 1.200.000 dólares en lo que llevamos en este momento. Bueno, ahí está entonces, un aplauso porque es verdad lo que se está haciendo.